Aquí estamos en la Escuela de Mostras Con Vanessa Strauch ¿Qué trajiste, Vane? Buenos días, mi querida, soy Vanessa Strauch ¿Te puedes estar de vuelta, Vane? ¿Qué? ¿Va a estar Daniela? No se le pide a los magos que repitan los trucos Miren el look Muy bien el look Bárbara Gracias, Kakus ¿Tener puyota fuiste vos? No Ni se ve, dale, no importa Bueno, ¿por qué este look? Estoy muy Joan Collins para los babies Por favor, googleen Que parece que eso es de viejas, es decir Así que, le digo dicho, googleen ¿Qué te avisaron? ¿Alguien te dijo? Sí ¿Quién te dijo? Una chica que me tiene todo Una persona que me actualiza las cosas de jóvenes Otra vieja marica, como yo ¿Quién va a ser? ¿Pero cómo es de viejo así, googleen? Parece que sí Porque si no saben es que estás hablando una cosa del año del cuete Es verdad un poco Es verdad un poco La vida arrancó hace cinco años Es como una cosa Sí, sí No No, no me gusta esa niña La vida arranca cuando te despertás Y acaba cuando te acostás Todos los días tiene que ser una gran vida Sí, ya sé O cualquier cosa Esto se llama pum 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 Porque la columna de veremos Vamos a pedir ya nada Al 11 40 6 6 0 0 0 0 Para luego Si tienen ganas Solo porque a la gente le gusta hacer eso ¿Ya hay? Esto está bien Sí Esto está bien Perdón No importa Estiremos con Dinastía Si querés Con Sean Collins Gracias Decía que venía con este lucaso Porque con todo el tema Ricardo y Wanda Que nos tienen hartas Pero también nos tienen felices Porque qué lindo Que otros tengan problemas Y no nosotras Perdón Cristina Haciendo un despelote total En el gabinete Y Wanda Son las dos únicas cosas Que pasaron en el año Es la única cabeza Cristina No la ponen en el centro de la tormenta Que hace todo mal Ahora la mala es la China Así que bueno Un poco que tenga Alivio Cristina El país tiene solamente Dos villanas Sí Sí La verdad La China y Cris Para medio país No es Cris La villana No, claro Para el otro medio país La China es Es villana para todos China para todos Ha unido al país Ha unido al país Ha unido al país La China unió Sí Entonces yo me puse este lucaso Porque estaba pensando Todos indicando Que zorra la China Que viva la otra No sé qué Viva ninguna acá ¿No? No ¿Por qué? ¿Por qué Danila? ¿Quién es viva acá? ¿Cómo? Aglietti Aglietti es una bobita Boludita Es una boludita 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 Necesitas nombres Boludita Boludita Ay, cómo me gusta Que me digan boludita Bueno, las cosas sexuales Ahora cuento Che, entonces Me vine Bueno La compu no tiene internet Me vine así Porque pensé Basta Pensé Realmente en estos dos estupiditos Que quedaron como dos boludos Ya lo dije 20 veces Dos boluditos Como Como Mirando un partido de tines En estas dos super diosas Que se matan Y se hacen lo que quieren Ojalá seguramente Se van a amigar Más adelante No, puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Para mí Pampita y la china Nos amigaron Ah, un poco se habían amigado Sí, por eso Por eso Sí Está bien Sí, esto no Para mí Yo prefiero que se amiguen ellas Y no los varones Así que dije Ay, qué lindo Todo esto me hace acordar Algo que Que siempre pienso Con respecto a los varones Porque la verdad Que salen bien parados Siempre este chiquito Al chilenito Y el cara de boludito Sí Y Y el otro bobalicón también El otro bobalicón ¿Cuál es el tercero rol? Icardi Todos bobalicones Ah, Maxi López Maxi López Eh No, no dijemos que esto pase Siempre No dijemos que esto pase Siempre es divertido Una buena Venganza Hoy Hoy en Escuela de Mostras ¿Cómo planean una buena Venganza? Ya dijo el filósofo Push Up Si con tu perdón No me alcanza Venganza Mirá que buena frase Qué bien Porque la verdad Así que voy a decir Más o menos rapidito Para que todos Tenemos para algún varón Que nos hizo mal O puede ser también una mujer O una pareja Por supuesto Nada muy binaria Pero yo me voy a centrar Más o menos Porque qué lindo Vengarse de algún Malito que te hizo daño Y qué difícil es Conseguirlo Finalmente No todo el mundo No tenemos siempre La suerte de poder Vengarnos No Por eso está esa columna Están pedidas Están necesarias Esta columna es muy necesaria Por supuesto Vosotros siempre esperando El juicio final ¿Qué hace? Ella quiere sacarte una foto Y está muy tomada Con este tema Pero pone Suscribite a Futuro El juicio final Nunca llega Vané Nunca llega El juicio final Por eso Manos a la obra Tiene que ser Allá tiene que ser Nosotras Es difícil Pero si me ve todos los días De acá para allá El foto saca ¿Es laborioso una venganza? Sí, es laborioso La verdad que es laborioso Pero mejor Te perdono Ya la perdonás No, yo cuando Prefiero En vez de estar En casa tipo así Bronca Tipo lo que me hizo Este maldito Lo que me hizo este maldito Te ocupas un poco Te ocupas un poco También planeando la venganza Te entretenes Te entretenes Un poco Te entretenes un poco Algo en que pensar Algo en que pensar Y también Siempre la venganza Tiene que servirte Para el futuro Para pasar de página ¿No? Por supuesto Hay que Tener un plan Pero también Hay que aguardar El momento Oportuno Ojo A la primera De cambio Ir a la salida De la oficina Y decirle Estás de puta Lo que me hiciste Porque es un papelón ¿Quedás mal vos? ¿Quedás mal vos? Las criaturas Las criaturas Las criaturas Estás de puta Con dos bebés Prestados de cada abrazo No, por favor La tocada No, por favor No Siempre Es un plato Que se come frío La venganza Acordémoslo Por favor No a lo impulsivo Entonces Tiene que ser Impulsivo No tiene que ser impulsivo Porque además En el primer momento El que se mandó la cagada Está medio Cruzando Mirando doble A ver si te pisas Con un auto Está como atente Ahí no sirve Ahí no sirve Ahí no va a caer Va a decir Ah, está despechada Está loca Si uno espera Espera, espera Después ¿Cuánto tiempo? A sorpresón ¿Cuánto tiempo? Y yo te esperaría Dos meses por ahí Dos meses en adelante Tres, dos años Más lindo Más Después Cuando no se la espera nadie Cuando no se la espera nadie Eso es el punto dos Que no se lo espere Que no se lo espere Cuando sucede el hecatombe Claro Cuando sucede el hecatombe La actitud que hay que tener Es medio John Collinson Claro Es tipo Así, yo hago así Y esperar Y así dos meses No, sí No te podés ir al baño No te podés cambiarte Como te quedaste haciendo así Dos meses en el living No, yo soy muy de Yo no levanto el tono En mi casa no se grita Ni para decir good morning Good morning Así que yo soy muy de Por favor Dejá la llave sobre la mesa Y retirate No lo de gritar en casa No Lo de gritar en casa No Vos aguantate los gritos Y después una buena verganza También Yo cuando grito es cuando me quedo pelada ¿Sabían? No Ah, ya te lo descubrí Ya lo descubrí, sí Hay un momento en el que hago Acá tenés mi voz, pelotuda Y ahora lo vas a divertir Sí, no, no No tengo que llegar a ese estado De grito Bueno Y bueno Lo digo para la gente Que está perdiendo el cabello En su casa también No griten No hay gente Perdiendo el cabello en su casa Sí, Daniela Es una patología re común No, callate Yo me baño Y hay una peluca Un peluquín cada vez que me baño En la rejilla También Y la gente que está Haciendo co-wash Les quiero mandar mensajes de acá ¿Cómo va? Se te cae un poco el pelo Bueno Bueno Qué raro No, pero una cosa es que Una caída gradual Que tiene que ver con Y otra cosa es una medalla Que te queda acá Sí Es distinta patología Medalla Medalla Parece realmente como una Como un signo cristiano De los montaner Que la pelada De la Quiero una medalla De la asunción De la asunción Después va a haber gente Que te quiere llevar la pelada Y tocar la pelada Para que tenga Quiero tener más Es exactamente ahí Protección cuando viajas Es exactamente ahí Voy a pedir un deseo Te protegen los viajes La pelada Listo Muy bien Ah Cuando ya tú Respiraste hondo Mucho tiempo Cuando la pensaste bien Cuando tus amigas Se mataron de risa Y le dijeron Va por ahí Cuando ya el otro Ni se la espera El golpe Duro y certero También hay que tener En cuenta esto Que quizás en el momento No sabés Cuál va a ser la venganza Y un día Aparece la posibilidad Aparece la oportunidad Siempre atenta Hay que esperar Porque a veces En ese momento Decís Le quiero hacer una maldad Pero en este momento No Hay que esperar Y en algún momento Vas a A esto También es muy Hace 10 años Que estoy esperando ¿Qué hacemos? No Bueno Hay que moverse También Ahí ya No No Ahí ya Tenés que activar Algo Algo 10 años no Chicas Un año Un año Dos Pero también Es hermoso Que por ahí No tenés que hacer nada Un día te levantás Y te das cuenta Que no te querés Vengar de nadie También eso Es muy agradable Lo que tiene la gente Horrible Es que Se hace daño A sí misma Entonces a veces Solo hay que esperar A que se siga Haciendo mal Los resentimientos Son un veneno Que se le sirve Al enemigo Y lo tomás vos Así que Ojo con eso No confundamos Resentimientos Y vivir resentida Con una buena vengancita Para matarse de risa Después a la noche Con tus amigas Con un whisky Mira lo que dice Este pelotudo No es lo mismo Cuidado el resentimiento Porque No Qué alta que estoy Con tu truco Dice Hay trucos para ser más alta Pará estúpida Estúpida Estaba acomodando Pará Bien Seguimos Voy a levantar la silla Yo también No chicos Estamos todos parados En la silla Con dos pingüinos En la vida real Bueno Siempre la mejor venganza También atención Es invertir en vos ¿Qué significa? Bueno No, no es Cháquevara Muy bueno No es Cháquevara ¿No? Te haces la boca Eh Te haces un No, no sé Puede ser Todo lo que Puede ser ¿Entiendes? Yo tengo miedo De un día Hacerme la boca No comprarme una motosierra Comprarme una pistola Eso es para el otro Siempre en vos Voy a estar más Más contenta Buenas camisas Más bella Un viaje Un viaje Me hago un viaje Y ahí pensás Tranquila La venganza Eh Siempre invertir en vos Para estar mejor No hablo solo de belleza Sino de Cena Hacés yoga Conocés drogas nuevas Todo lo que te sirve Para este camino ¿Entra sigues planeando La venganza? Sí, claro Nuevas clases Clases de patín Nuevas clases de patín Que tenemos una discusión acá No, te quiero decir algo El patín Porque el otro día Faló de una amiga Me dijo Che, estos rollers Yo no los quiero Los quedé Me los probé Dale Es peligrosísimo Porque vos tenés La memoria De cuando andabas En rollers a los 12 Y pesabas la mitad Y eras súper flexible Y ahora no Y ahora te subís Te pegás Te rompés la cadera No, no sé Olvide lo de los patines Ya Es peligrosísimo No, yo casi me bajo Porque yo entendí Cuando apareció la propuesta Los patines Son la venganza De otra persona a vos Dejá los patines Dejá los patines lejos Vanessa pensó Que iba a hacer un videoclip No, yo pensé Que iba a ser En un lugar cerrado Con una bola de boliche Y música Es un videoclip Eso ¿Entendés? No existe No, ir a que se muera De risa la gente Yo cayéndome en una plaza No Te juro Yo pensé que íbamos a ir ¿Qué es esto? Yo quería esto Yo voy a ir Porque ¿sabés qué? ¿Qué? Si vos no me acompañás No acompaña a Claudia No, va a ser todo con Claudia Es muy difícil lo que vas a hacer ¿Roller o cuatro ruedas? No, cuatro ruedas No sé si no es peor No, no Estás con el recuerdo corrido Estás con el recuerdo corrido Son tres hijas de puta Somos dos Memoria Motiva Yo también Memoria Motiva Danila, yo no quiero que te subas Mirá, te estamos ayudando, Danila No quiero que te subas Los batines son la venganza De alguien Me voy a poner unas buenas calzas Con una bombacha de malla arriba Ah, eso sí No, eso sí, eso sí Siempre Para todo, para todo sirve, eh Bombacha Calza y bombacha arriba Para todo Tengo un... Ay, te callate Tengo un... ¿Qué? ¿Tienes un vestuario? Un bautismo el domingo ¿Qué? ¿Quién me invita a mí a un bautismo? La gente está loca La gente está... Invitarme a mí a un bautismo Está escorridísimo Haciendo de planes No saben cómo puede terminar ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Qué sé yo por qué? El tipo creo... El tipo la... Soy como la... La bella durmiente Que viene primero la mala Y dice Tú cuando sea grande Y después vienen los demás ¿Quién te invitó a un bautismo? Llevarme una manzana No puede creer, Danila Que no, que me invitó Mi familia ahora Mi nueva familia Te quiero decir Ah, la nueva familia Que no sabe Que sos un demonio No, no sabe Ya tengo que salir del clóset En esa familia Porque el papel de niña De mujer Que está haciendo No puedo hacerme El viejo trolo De todo lo que da Andá vestida muy arriba Y que ya... Y que ya está Y ya está Y ya está Le saco todo el protagonismo A ese bebé Escuchá Volviendo la inversión A nosotras mismas Lo que estoy pensando Si nosotras nos ponemos boca Al mismo tiempo Quizás pasa desapercibida No Ay, qué buena idea No, qué buena idea Y las dos ¿Entendés lo que te digo? Las dos aparecemos ¿Cómo? Eso es una venganza Que te estoy diciendo ahora ¿Están baucando en algo? No, no, está bien Voy a hacer una... Perdón, esto no tiene que ver Con la posada No, la verdad que estás Bajándole mucho El level de estética Al video No, porque esta mochila Es de carísima Vamos a hacer una... No, porque no te vi Que parece que si te pintás Un poquito Esto es... Perdón Esto es... Si te pintás un poquito Arriba de la línea Sí, claro Es lo que hace todo el mundo Bueno, probamos No queda bien A mí no me queda bien, eh Ahí se va a poner Listo A ver, Vanel Kylie Jenner En este momento La técnica Kylie Jenner Bueno, no, mucho Vanesa A ver de Vanesa A ver de Vanesa El payaso Piringundín No Mira, vos... No, no, mira Mira, mira Quedamos así como No, no Mucho, mucho No, no, no Es notorio No, no, no No, no Está corridísima Bueno, sigamos Sigamos, sigamos Che, la columna También la gente se acostumbra A la visión Y queda ahí Bien Se acostumbra a la gente Va a saber que sí Va a saber que sí Termina la gente diciendo Poniendo ahí Pero por favor No desoperó Vanesa Ojo con la venganza Que tiene consecuencias también, eh No todo es que viva la vida La vida no es un juego de la crianza Como digo siempre Una si va a hacer algo Después se tiene que hacer cargo No Yo me mando una venganza Con un next Y después me tengo que aguantar Que cada tanto Algún mensaje ¿Cómo me lo hiciste? ¿Cómo me lo hiciste? Hija de puri Caja Ni lo abro Ni lo abro ¿Qué hacemos en casa? Ni lo abro Ella está caada de risa ¿Vos qué te importa? Me mando mensaje Bueno, y seguís Y ahora Río y sigo Río y sigo Río y sigo Le mandamos un beso a la Giovanni Que hace mucho no chateo Callate la Giovanni Y mandó una Después te cuento fuera de cámara Voy a resumir Antes de leer unos ejemplos De venganza Para que la gente De los follow friends De los follow friends Para que la gente anote ahí Bien Porque esto es Teoría y práctica Porque también doy ejemplos Acá hay un resumen Pero lo voy a decir yo Más con el corazón Que con esto Que estuve escribiendo Toda la noche Repaso No se ríen Porque tengo esta operación Y proyectamos Hace tres minutos Tratando de que arranque Está terminando Esto como que arranque ¿Termino? También el tema de la boca No, chicas Está bien Está bien Está bien ¿Viste? Sí Viste que al final Te acostumbras la vista Yo no estoy de acuerdo Con esta burla Bueno, voy a resumir No siempre que vengarse Se puede no vengarte Pero tenés que hacer Como a un acto Con vos misma Y decir Bueno, basta Abandono esto Levo amarras Y se va Suelto Soltás Soltar Si no haces eso Ya te repaso Hay que tomarse el tiempo Hay que tomarlo por sorpresa Hay que hacerlo certero rápido Y después fumarte un buen habano Con tus amigas Y matarte de risa Y listo De contravenganza Ahora me dice mal La quiero hacer así No, ya está Es un tiro solo No, sí Le quedo una pierna sola Le corto la otra No, chicas Una cosa a la vez No, por supuesto ¿Hay que esperar a que le vaya bien? No, no Porque a veces no le va bien A mi sermurio nunca les va bien Si tengo que esperar a que le vaya bien Me muere Pero por ahí una navidad Está festejando feliz en su familia Y vos entrás Y ahí destruís todo No, no Ahora te voy a leer estos ejemplos Que son fabulosos Para que veas qué hacer A ver, ejemplos A la gente a la que me quiero vengar Le va bárbaro, Vane Ah, sí Yo te quiero decir algo A mí no A mí no me pasa Yo te quiero decir algo Esto es muy importante Para la gente en casa Ya sé lo que pensé Ya sé lo que me vas a decir recién ¿Qué? Que es la percepción de ella Que le va bárbaro Porque el odio es tan grande Que construyen la otra persona Un monstruo que no existe ¿Qué es le va bárbaro? Un monstruo que le va bárbaro Que le va bárbaro Que todo el mundo lo quiere Es feliz Es feliz Hace la paga que quiere hacer ¿Le va bien? No, es cierto No sabes si es feliz o no No es feliz No le va bien No lo conoce nadie Nadie lo quiere Y vos No, por eso Pero eso es la Es el ¡Ay, una rata! ¿Qué? ¿Ah, qué? ¿Cómo se lo tuvo? ¿Una rata? Me asusté Fue un cablecito que me tocó la pierna Yo no estoy Chicos, con esta pose No estoy sintiendo las partes de abajo de las piernas Hace un montón En cualquier momento Es otro de mis consejos Una embolia Sí, un consejo de mierda que da Porque en cualquier momento Una embolia Si se me pone un culacán azul Córtenme Fíjate, lo que pasa es que De verdad me está doliendo Y yo ya me estoy Y bueno, no es solamente Enfocá, enfocá para que la gente vea Porque realmente no doy más Bueno, che No es solamente el personaje En que vos estás pensando Hay un todo tipo de personajes Ah, bueno, se quedó, se quedó A todos les va bárbaro Bueno, hagamos una lista Y analicemos bien las cosas Y las personas El sábado nos juntamos Hacemos una lista De la gente Los sexes Que nos queremos vengar Bueno, ¿considerás que a Wanda Le iba bárbaro? Mirá Quilombo mundial A ella le va bárbaro Ahora no Ahora está en un quilombo No, está buena ver A China le va bárbaro No, acá con eso es un tipo Tu impronta Llevada al extremo No, no, no Uno, como dice Malen Uno cree que le va fantástico Porque lo odiás Tirás dardos envenenados En un póster que tenés No le va a venir a nadie En la Argentina Decime a alguien Que le vaya a venir En la Argentina Aguido Casca Aguido Casca le va muy bien Aguido Casca Le va bárbaro A Bane A mí me va bárbaro A Madero Le va bárbaro A Madero Le va bárbaro A mí me va bárbaro A pelota No, a pelota Bueno, no sé Algo lo has hecho Bueno, entonces ejemplos Che, dale Que es la hora Hacerse amiga De la persona Con quien te engañó Es buena Te engañó con la vecina Vos después íntima amiga De la vecina Me gusta Esto me gusta Porque desarmás el cerebro Se agarra un ACV Que no pueden creer Cómo no se odian Las dos mujeres Y se juntan Te voy a decir A lo que te va a explotar El cerebro ¿Qué? Esto lo hice Con mi encanto Y mi sentido De la amistad Y después se quejaba De lo demás Es horroridad Torrita ¿Y cómo te fue? ¿Sigues siendo amiga de ella? No, no Un ratito Un ratito Un ratito Sobre todo ella No era interesante Pero yo llegué adelante Se vinculó Bien A fuerza de risas Y planes Bien Muy bien Me gusta tener todo lo que es Cogerse Cogerse todo lo que es un familiar El primo El hermano El abuelito La abuelita Lo que tú quieras Te lo coges Y eso es lindo también Caerte una navidad Del brazo del primo Que corrida No, no ¿Por qué no? Bajar del torino Del brazo del Rubén Por favor Ay reina Pero claro ¿Sabes por qué no? Porque la pasas como el orto De esas navidades No, no Segundo a copas ¿Sabes cómo te crees de jane? Claro Estás endrogada en tu venganza Rubén Endrogada en tu propia venganza Ay qué lindo Qué buen tema Lo voy a sacar Lo voy a sacar Reenviar los mails Que se mandaban Ah, esto está gracioso Siguiendo con la línea familia Que parece que a muchos chongos Viste la madre Que no se entere De que son malas personas Y todo eso Reenviarle a la madre Todos los mensajes Que le encontraste de él Diciendo Ponete la bombacha de boca Que te rompe el culo Mandarles a la madre Todos los mensajes De él con la amante Quedás como una corrida Destruirle la imagen Nada es corrida Nada es corrida Y mucho menos Nada es corrida Y mucho menos La que me acabo de hacer En la operación Totalmente gratis Danila Confirmar Pedir Ah, esta es la de mi favorita Vos ves todo No te descubrís todo Sí Le pedís una buena platita prestada Sí Y después Uy, si te he visto No me acuerdo Esa es muy buena Quedarse con plata es buena Estafar Robar Robar Sí, robar ¿Qué es más caro? ¿Una estafa al corazón O una estafa de dinero? No, eso es justicia Al dinero Al corazón no me importa Ya acá la gente Follow Frank Romperle las cosas Le rompí la guitarra Bueno, chicos Bueno, eso No es venganza Eso es, no sé Un enojito Después Ay, buscate un novio Con el mismo nombre Que el otro feliz Eso también la hice Vanila La vengadora El premio venganza Puta Stephanie Harper Sin querer Sin querer Pero la hice No sé si tú Habló con la psicola Yo no voy a querer Me han dado en alta Y lo lindo Y me despido con esto Porque espero, espero, espero Que Wanda lo haga Una buena venganza Es volver con tu ex Porque el otro Siempre se sintió mejor que el ex Porque vos me dijo Que le hablaste mal Claro Y después ¿Sabes qué? Vuelvo con mi ex Porque vos siempre Siste una porquería No, yo no banco Para mí es Más arriba Es ahora Chayanne Bueno, Chayanne Bienvenidos A los 90 Tampoco se los cuentan a Danila Es así todo Hasta mañana Chayanne El galán Chayanne 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 Gracias. Gracias.